amigos buenas tardes hoy les voy a enseñar este el recubrimiento de pintura que le pongo yo a mis cuchillos que es en pintura electrostática les voy a enseñar cómo se aplica y cómo funciona vamos a hacer este lo vamos a aplicar en este amiguito para empezar necesitamos que esté bien limpio no tenga nada de humedad nada de óxido nada de polvo nada de nada entonces lo vamos a limpiar y pasamos al proceso de la aplicación de la pintura bueno pues vamos a empezar a aplicar la pintura sobre el cuchillo ya está limpio ya está colgado y aterrizado por medio de este caimán para que se adhiera a la pintura este es el equipo de aplicación es un equipo industrial donde se puede regular la estática la estática el atomizado y la nube de pintura y el flujo de aire vamos a empezar para que vean cómo funciona ah 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 bueno ya eso es todo ya quedó pintado ahora está hay que llevarlo al horno de momento y hornearlo por unos 15 minutos a 180 grados estado ya tenemos prendido el horno tenemos la pieza colgamos y listo ya nada más vamos a esperar que llegue a 180 como les digo unos 10-15 minutos y así todo el proceso de aplicación de pintura electrostática bueno ya terminó la horneada el cuchillo ya está listo aquí ya nada más necesitamos dejarlo que se enfríe pero ya quedó ya está listo ya está listo ya está listo ya está listo